La mañana de este lunes se dio a conocer el séptimo concurso de huapangos en el municipio de Tepeji del Río, que se llevará a cabo el sábado 21 de octubre en el Jardín Municipal, a partir de las 15 horas donde se esperan más de 400 participantes de los diversos estados de la República Mexicana, esto con la finalidad de promover la cultura en dicho municipio y posicionar a Tepeji del Río como un destino turístico. La conferencia de prensa estuvo encabezada por el secretario municipal Javier Silva Chávez, así como el secretario de Cultura Ulises Arellano Miranda e integrantes de la Honorable Asamblea Municipal. Se dio a conocer que serán cuatro las categorías participantes, las cuales serán pequeños huapangueritos, categoría infantil, juvenil y adultos, donde la bolsa de premiación a repartir será mayor a los 60 mil pesos. Se mencionó que los estilos a competir son el tamaulipeco, potosino, veracruzano, queretano, poblano y el hidalguense. En su intervención, el secretario municipal señaló que para el gobierno municipal que encabeza Salvador Jiménez Calchadilla, es muy importante promover la identidad cultural municipal, estatal y regional, al tiempo de preservar las tradiciones y las manifestaciones artísticas de las diversas regiones. El concurso, dijo, llama a la unidad cultural a poner en valor la música huasteca y el huapango bailado, música muy variada que da testimonio de la herencia recibida, la existencia y la responsabilidad de transmitir el legado a las futuras generaciones para preservar el patrimonio inmaterial. Por su parte, Ulises Arellano Miranda detalló que esperan superar la cifra de participantes del año pasado, donde destacó la participación de los tríos cantores del Zon y caimanes del río de Tuxpan. Por ello, invitó a las y los tepejanos, así como a visitantes, a participar en este espacio en donde se reconocerán, congregarán y expresarán diversas manifestaciones culturales del patrimonio huasteco de la entidad en un escenario de respeto a la diversidad cultural y a la creatividad humana. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.